Hoy vamos a ver dos caras de la eutanasia. Primero, el caso de Marta Sepúlveda, o la eutanasia para una mujer que le da una gran importancia a vivir con dignidad. Y el segundo es el renombrado caso del médico norteamericano Jack Kevorkian. A Marta Sepúlveda, mujer de 51 años, le acaban de autorizar una eutanasia, un hecho sin precedentes en Colombia porque no se trata de una paciente terminal. Ella pidió el procedimiento para evitar el sufrimiento por una esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. La misma enfermedad del científico Stephen Hawking iba a morir por voluntad propia el pasado 10 de octubre a las 7 de la mañana. Soy muy de buenas, decía ella. Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento. Me río más y hasta duermo más tranquila. Esta mujer lo que tiene es pánico de lo que le espera y con toda razón. ¿Cuál fue el problema? Simplemente que 36 horas antes el Instituto Colombiano del Dolor le informó que habían revisado su caso y que como ella no estaba terminal, se suspendía el procedimiento porque estiman que le quedan más de 6 meses de vida. Pero ella considera que los dolores y sufrimientos que padece hoy son incompatibles con la idea que ella tiene de una vida digna. Su hijo, que se nota que ha estado al lado de su mamá, dijo. Pues yo necesito a mi mamá. La quiero conmigo. Casi que en cualquier condición. Pero sé que en sus palabras ya no vive. Sobrevive. Con lo difícil que es prepararse para la muerte, debe ser muy duro que estando Marta psicológicamente preparada, paren una eutanasia en una forma tan inesperada. Yo personalmente pienso que es muy injusto, tanto con ella como con su hijo. En Colombia, la eutanasia está despenalizada desde 1997. Se podía aplicar siempre y cuando se tratara de una enfermedad terminal que hubiese intenso dolor y que el procedimiento se solicitara de manera voluntaria y que además que sea realizado por un especialista. Pero en julio de este año 2021, la Corte Constitucional amplió el derecho a morir dignamente a través de la eutanasia para pacientes que padezcan una enfermedad o lesión grave e incurable que les provoque intenso sufrimiento. A esta sentencia fue a la que se acogió Marta Sepúlveda. En mi juicio, la eutanasia es igual que el aborto. Debe ser una decisión del puero íntimo del ser humano. Pero tal y como dijo Tomás Moro en su obra Utopía, debe estar reglamentada y vigilada por la ley para evitar abusos. En el caso de Marta Sepúlveda, yo no veo ningún abuso a simple vista. Pero ahora pasemos a un caso que sí es de veras controvertido, que es el de Jack Kevorkian, un médico del estado de Michigan en Estados Unidos que en 1987 se anunció en los diarios como médico para orientar a la gente a morir dignamente. Como al parecer al hombre se le estaba yendo la mano, en 1991 el estado de Michigan le revocó su licencia médica. No podía ejercer la profesión de médico ni atender pacientes. Pero ya el hombre estaba actuando por su cuenta pasando por encima de la ley desde 1990 y así continuó hasta 1998. Kevorkian asistió a la muerte de alrededor de 130 enfermos terminales. Hasta se inventó una máquina llamada tanatrón o máquina de la muerte para que fueran los propios pacientes quienes se autoadministraran los químicos letales para suicidarse. Pero como no tenía licencia, tampoco podía comprar ciertas sustancias letales que necesitaba. Fue cuando entonces se inventó otra máquina, que era el mercitrón o la máquina de la misericordia. Con esta eran los mismos pacientes los que se suicidaban inhalando monóxido de carbono. Las muertes o suicidios de Kevorkian tenían varios problemas. Por ejemplo, no aplicaba las causales legales para permitir el procedimiento. Veamos. Primero, el 60% de los pacientes a quienes Kevorkian asistió no eran terminales y algunos ni siquiera padecían de dolor físico. Segundo, en otros casos los pacientes ni siquiera tenían una enfermedad física grave. Tercero, el tiempo que le dedicó al estudio de cada caso había sido tan corto que varias veces no habían transcurrido ni 24 horas desde la primera consulta hasta la aplicación de la eutanasia. Cuarto, muchas veces ni siquiera pidió una evaluación psíquica del paciente, así tuvieran antecedentes de depresión. Quinto, otras veces ni se preocupó por remitir al paciente a un especialista para ver si podía tratarse su caso o suprimir el dolor. Sexto, en otras ocasiones ni siquiera obtuvo la historia clínica. Séptimo, a veces ni siquiera se entrevistó con el paciente, ni lo conocía, solo porque el cónyuge lo había pedido y listo el pollo le aplicaba la eutanasia. Kevorkian fue denunciado varias veces pero no habían podido procesarlo, en parte porque tenía mucho apoyo de la ciudadanía. Hasta que un día de 1998 salió en el célebre programa de televisión llamado 60 minutos. El hombre se sentía tan pero tan seguro de lo que hacía que hasta se atrevió a desafiar a las autoridades judiciales. Eso podía ser una señal de enfermedad mental, especialmente teniendo tanto rabo de paja. En el mismo programa se publicó un video en que asistió a un paciente, por cierto, de la misma enfermedad que padece Marta Sepúlveda, y le aplicó una inyección mortal. Solo esa vez pudo ser enjuiciado por homicidio en segundo grado, porque como no tenía licencia para ejercer la medicina, se le acusó de usar ilegalmente una sustancia controlada. Solo así pudieron encauzarlo. Fue encontrado culpable, tenía 70 años, fue sentenciado a prisión. El fiscal pidió 25 años, pero solamente cumplió 8 en prisión. Después que salió de la cárcel, dijo que su objetivo no era matar, sino evitarle el sufrimiento a la gente. Y hasta se postuló al Congreso de los Estados Unidos en el 2008. Y sacó 8,897 votos. Fíjense que en todos lados votan por locos. No solamente es aquí, Kevorkian murió en 2011, a los 83 años de edad. Y si bien fue condenado por 130 eutanasias, ilegales o suicidios asistidos, le confesó a un abogado amigo antes de morir que en realidad habían sido 400 muertes. Yo les tengo que decir que a mí me queda la duda si Kevorkian fue un altruista preocupado por el prójimo o un asesino serial. Habría que analizar varias cosas. Lo primero es si el hombre tenía una patología, si era un psicópata. Y creo que haber desafiado a las autoridades en el programa de 60 minutos muestra que al tipo le faltaba más de un tornillo en la cabeza. Es que el debate sobre la eutanasia tiene un alto componente teológico o religioso. ¡Hace la carretera, Jack! ¡Y no te vuelvas más! ¡Las personas contra Jack, aborre! También sobre la misericordia. Porque no todos los seres humanos tienen la misma capacidad de aguante. Hay algunos que tienen el umbral del dolor alto y otros no. Personalmente estoy de acuerdo con la eutanasia cuando la persona no tiene calidad de vida. Especialmente cuando tiene que aguantar un dolor físico muy grande o por una incapacidad para valerse por sí misma. Como entiendo que es el caso de Marta Sepúlveda. Pero creo que la autoridad quiere verla en el estado al que llegó el científico Hawking. Pero esa fue una elección de Stephen Hawking. El caso del doctor Kevorkian es muy distinto porque sus métodos no estaban autorizados por la ley. No llenaba los requisitos que exigía un procedimiento de eutanasia. O es posible que simplemente sus pacientes fueran personas deprimidas que no se atrevían a suicidarse solas. Por eso es que pienso que Kevorkian podría parecer un sofisticado asesino serial y no un médico que ayudaba a morir a la gente de manera digna. Eso puede sonar controvertido. Pero basta revisar las insuficiencias en la documentación de sus casos. En un asunto tan delicado como es la muerte asistida. La eutanasia está justificada en casos como el de mi amigo el doctor Tito Livio Caldas. Que fue una decisión racional como era él. Él estaba consciente de que quería evitar el sufrimiento de una enfermedad terriblemente dolorosa y desgastante. Lo pidió y le fue autorizado y se le aplicó. Lo que es indudable es que para bien o para mal, el doctor Kevorkian tiene un puesto en la historia de la medicina. Hasta aquí la historia de hoy. Cuéntanos qué piensas sobre el caso de Marta Sepúlveda. Y también me gustaría mucho saber qué creen ustedes sobre el doctor Kevorkian. Si era un altruista o era un asesino serial. Creo que sería una discusión interesante y muy apasionante. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos historias de nuestro canal. Ah, y si aún no lo has hecho, suscríbete haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.